Pues bueno, yo nada más les digo que no se pueden perder un musical original 100% mexicano. Siete veces a Dios, que es una historia sobre el amor actual. Y por eso le damos la bienvenida a sus dos protagonistas, a Fernanda Castillo y Gustavo Ejelga. ¡Bravo! ¡Qué gusto estar aquí! Tenerlos aquí. Estábamos hablando con Fer que pasó pandemia, veniste antes, pero finalmente haciendo teatro. Y un proyecto muy especial, para mí es el regreso a los musicales después de muchos años, después de No Me Puedo Levantar, 15 años. Con un proyecto muy especial que está conectando con la gente de una manera maravillosa y del que nos sentimos muy orgullosos y muy contentos. Hoy nos avisan, por ejemplo, que ya para el viernes está agotado. Y eso quiere decir que la gente está conectando desde un lugar como muy personal con la obra y eso nos encanta. Siete veces... Adiós. Adiós. ¿Por qué siete veces y no nueve? Ah, claro. Es la crisis de los siete años. La historia de Siete veces a Dios es acerca de una pareja que llevan siete años juntos y tienen esta famosa crisis de los siete años. Entonces, ella decide pedirme un tiempo y yo le digo cuánto... O sea, que es Fernanda. Fernanda decide pedirme un tiempo y le digo cuánto es un tiempo, no me sabe explicar. Y yo para tratar de recuperarla, recreamos, intento que recreemos los siete momentos más representativos de la relación. Así se desarrolla el musical. No les voy a espoilear lo que sigue para que vayan a verla. Pero esa es la tesis de la obra, por así decirlo. Creo que está muy padre porque también viendo el tráiler estaba viendo este escenario giratorio que tienen que me imagino que está basado. Hay un performance francés que inventó este escenario cuadrado giratorio y entonces la gente no nada más va a ver una obra de teatro con un texto bonito, con musicales divinos, sino también toda una sensación de emociones que me imagino te da este movimiento de escenario. Todo un espectáculo. El final de la escenografía está hecha por el gran Jorge Ballina, que es de los mejores escenógrafos de este país. Y lo que creó Alan Estrada como director y como creador principal de esta obra son tres universos. Un universo donde es una sala de ensayo para los músicos que están todo el tiempo en escena y los cantantes. Y después hay todo un espacio como Cabaret, que sería Cabaret, donde se mueve César Enríquez, que está ahora en pantalla, que él interpreta al amor. Y en ese pequeño giratorio estamos él y ella, que así se llaman los personajes, porque es bien importante lo que dice. Todas las historias de amor al final terminan llamándose como nosotros mismos, por eso podrían ser él y ella, o él y él, o ella y ella, o ella es quien fuera. O ella y ella. Sí, sí, sí. El asunto es estar buscando que todo el mundo se siente incluido porque ¿quién no siente el amor? Oye, ¿en qué teatro están? Ramiro Jiménez, de viernes a domingo. Porque tiene que ser un, digo, perdón, lo que estoy entendiendo tiene que ser un espacio circular, ¿no? No, 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 el público está, es como un teatro convencional, pero nosotros somos los que giramos. Nosotros somos los que estamos girando en ese giratorio de chiquitito que está en mi vida. ¿Qué logra el público o qué encuentra el público al final de esto? Llora, canta, ríe, ¿qué? Todo lo que acabas de decir, la gente sale muy conmovida del teatro, creemos que es muy raro porque como actor vivimos como una transición a través de la historia y cuando sales y ves la emoción de la gente y la gente llorando, la gente riendo, la gente cantando incluso las canciones del musical, te sorprende mucho cómo impacta a la gente. Y a leer los comentarios, creo que todo mundo nos vemos reflejados porque nada más universal que el amor. Todos hemos vivido historias de amor y creo que es inevitable relacionarte con estos personajes y decir, yo fui él en esta ocasión o yo fui ella en esta ocasión, es una historia de amor y a todos nos han roto el corazón. ¿Qué canciones interpretas? No, este es el asunto, nosotros no interpretamos las canciones. Entonces, así, no fue porque no pudiéramos de una vez más. No, exacto, aclarando, aclarando. Me quedo yo con más dudas que con respuestas. Exacto, porque no tienes que ir a ver. Pero no interpretamos nosotros las canciones, hay cuatro cantantes que las interpretan en el escenario, que son canciones de Janet Chao y de Vince Miranda, pero nosotros no somos los que cantamos. Entonces, para la gente que no le gustan los musicales porque dice, me rompe de repente que el actor empiece a cantar, pues nosotros contamos la historia un poco y los musicales están de alguna manera como soundtrack. ¿Sabes qué es lo lindo también este mensaje? Hablando del amor, ¿no? Si existe el amor para siempre, si existe un amor para toda la vida, ¿cuántos amores de toda la vida pueden caber en tu vida? Son cuestionamientos interesantes. Ya la viste, ¿verdad? Ya por ahí he leído muchas cosas tan interesantes y te cuestionas eso. ¿Existe? ¿Y si existe? Pues tiene que irlo a ver. La verdad es que la invitación que hace el musical es un poco a, ¿por qué no amamos? Amemos y aunque te rompas, de alguna manera se llama, es un musical hecho con el corazón roto, porque dice, aunque uno fracase en el amor, vale la pena haber amado. Siempre. Siempre vale la pena. Aunque la obra replantea esta onda de la crisis de los siete años, creo que ahorita, después de pandemia, esa crisis pasó a los dos años, al año, a los de 20. Creo que ahorita cae como anillo al dedo en las parejas poder ir a ver esto y no solamente parejas, gente soltera también, que pueda disfrutar este... Y de cualquier edad, de verdad, el público ha conectado desde lugares bien bonitos. Siete veces adiós. Entiendo que pueden ser siete momentos climáticos, siete truenes, siete momentos, minutos que cambiaron el destino de esta pareja. Yo supongo que es uno cuando se conocen, otro cuando es la primera vez, supongo yo. Va cerca, va cerca. Y los otros cinco, déjame descubrirlo en escena. Sí, te juro que es una cosa muy, muy magia y que estamos muy contentos porque la gente sale diciendo, me ahorraron la terapia o me mandaron a terapia. Y es 100% mexicano, que eso es además padrísimo porque creo que estos cuatro creadores, Alan Estrada, Salvador Suárez, Janet Chao, Vince Miranda, son jóvenes mexicanos que quieren hacer un musical donde uno sienta que tiene que ver con lo suyo. Y vale la pena recalcar eso que acabas de decir, el asunto de que tenemos un musical mexicano original. La gente siempre se pregunta de, ok, voy a ver, no sé, musicales padrísimos, por cierto, no es crítica, Aladín, José el Soñador, textos que son adaptados o traducidos. Esto genuinamente se escribió en español. El contexto de la ciudad es la Ciudad de México. Estos personajes existen en nuestro universo y es nuestra forma de amar, ¿sabes? Qué padre. Es muy cercano y las canciones son 100% originales hechas para este musical. Ya estoy caliente, podría haberlo. Y se vale pedir chance, pedir tiempo. Yo digo que sí porque yo lo pido, pero a mí me hace mucha gracia. No me hace nada de gracia. Oye, pero y cuando hay hijos en la relación, me imagino que bueno, ya cambian completamente las situaciones. Yo hablo de esto por tu etapa de mamá, de querida, y porque estás con la Fundación Rebeca Lan. Les platico un poquito porque es bien interesante, yo también estoy ahí involucrada, que esta fundación ayuda a mujeres privadas de su libertad, a reclusas, a una sana reinserción en la sociedad. Yo veía una carta, las reclusas mandan cartas y artistas y personas tan sensibles como Fer leen la carta. Tú no sabías lo que ibas a leer en ese momento, Fer. Está de hecho en sus redes sociales, en su Instagram. Y se te desgarra el corazón porque es una madre que no ha podido ver a su hija en nueve años. ¿Puedes platicarnos un poquito de por qué a ti te llega también en tu parte de mamá? Sí, claro. Esta iniciativa de la Fundación se llama Cartas de Libertad y es de alguna manera darle voz a estas mujeres que no tienen cómo comunicarse muchas veces con la gente de afuera y no tienen cómo hablar de sus sentimientos. Y esta madre habla de, dejó a su hija, decidió separarse de ella para que la niña no creciera en el reclusorio. Y entonces habla diciéndole, tal vez ya voy a salir adelante y te pido nada más que me perdones y que me escuches. Y yo como mamá, uno la empecé a leer, justo le decía a Moni, la empecé a leer. No había querido leerla antes porque quería ver qué estaba pasando con esta mujer a la hora de leerla. La primera vez me solté llorando a la hora de hacer el video porque, claro, no puedo imaginarme a una mujer que está pensando en que quiere abrazar a su hija y está privada de eso. Por más que haya cometido un error que ya está pagando, pues debería tener la oportunidad de de alguna manera poderse acercar a su hija de nuevo, ¿no? Y entonces, bueno, me parece una increíble iniciativa y yo trabajo con ellos desde hace un tiempo. He ido a los penales a visitar a estas mujeres y creo que es bien importante tener eso, darles esa dignidad que se merecen y darles esa humanidad que se merecen de ser escuchadas simplemente, ¿no? ¿Qué te dicen cuando estás cerca de las personas que están privadas de su libertad? ¿De qué te preguntan? ¿De qué te hablan? Mira, una de las visitas que yo hice, me acuerdo mucho que me dejaban recaditos, que hay uno que tengo en mi cartera siempre, que decía, el hecho que tú hayas venido quiere decir que a alguien le importamos afuera en el mundo. Y yo decía, ¿es en serio? Yo tomé dos, tres horas de mi tiempo para poder venir aquí y para esta persona quiere decir que siente que alguien en el mundo afuera existen, de alguna manera le da validez a su vida porque existen. Entonces, de las cosas más fuertes que me han pasado, la verdad es estar ahí, bueno, repito, con estas mujeres que si bien se han equivocado, también tienen derecho a enmendar su error, ¿no? En la vida siempre hay una segunda oportunidad, eso me queda absolutamente claro. Y así es la vida, ¿no? Prueba, error, prueba, error, hasta que esa prueba se convierte en éxito. Sí. Y justamente, ahorita que tocó, Gus, el tema de las segundas oportunidades, tú eres claro ejemplo de estas segundas oportunidades porque tú pasaste por un momento muy complicado de salud, sin embargo, una buena acción que haces desde hace años y que a partir de ahora también sigues tú impulsando a muchas mujeres o personas. Hablamos acerca de, de repente, de esta crítica al cuerpo, que tú lo compartes siempre en entrevistas, en redes sociales y hablas acerca de cómo la gente te juzgó mucho tiempo y te causó ciertas inseguridades y tú te vuelves una banderada de respétate, llámame como eres o como soy. Sí, y sobre todo, creo que es bien importante para la gente que me sigue porque esa es mi responsabilidad social como artista, poder decir, nadie es perfecto aquí, ¿no? Como un influenciador aparte, ¿no? O sea, nadie es perfecto, yo me lo he pasado mal y si tú te sientes mal por eso, es normal, ¿no? Todos estamos luchando por tratar de conocernos más, de entendernos más, de aceptarnos más y lo que nos han dicho, nos han dicho a todos y nos afecta a todos, no debes de sentirte solo porque estés pasando por esta etapa, ¿no? Entonces, de alguna manera trato de compartirlo porque siento que la gente, al saber que alguien más está pasando por un momento difícil, pues se siente acompañada al menos, ¿no? Qué bonito. Oye, Egelhav, yo tengo que decirte que yo me costó reconocerte con ropa. Cuatro Lunas fue una película que rompió esquemas, que fue un gran éxito, con un tema muy controversial en su momento y también el juego de las llaves que haces como un chatoa o algo así, ¿no? Sí, ahí ando en medio de una horchata, sí, este, mi mamá, un saludo, este, yo trabajo para hacer contenido para que mi mamá se sienta un poco mejor, ¿sabes de mí? En la segunda. En la segunda, sí, me ha tocado encuerarme varias veces y he de confesar que siempre he padecido muchísimo eso porque yo no soy una persona que normalmente esté metido en el gimnasio todo el tiempo ni nada y de pronto vi a todo mi elenco, a mis compañeros y fue así de, ok, me tengo que poner a hacer ejercicio. En el teatro también, en el teatro también nos toca... Y tengo a este mujerón enseguida de mí, imagínense lo acomplejador que puede ser, pero la verdad es que así nos queremos, así nos queremos, con estos cuerpos nos queremos. ¿Van a mostrar algo de eso también? Sí, bueno, en el teatro hay un momento íntimo de la pareja. Que ya le atinaste, pero sí hay un momento. Hay un momento ahí, digo, a partir de los 13 años pueden entrar al teatro y verlo, entonces tampoco es tan enseñador. Mira, ustedes saben, como decía Carlos Monsiváis cuando le preguntan al maestro, creo que lo comenté hace un par de días, ¿usted haría un desdudo, maestro? Dice, sí, por supuesto, siempre y cuando no sea ni artístico ni justificado. Exacto, exacto. ¿En qué teatro están vuelta? En el Ramiro Jiménez, viernes, sábado y domingo, solo, ya se extendimos temporada. Sí, hasta el 12 de junio. Estamos los viernes a las 9, los sábados 5 y 8 y media y los domingos a las 5 de la tarde. Compren sus boletos con anticipación porque en este momento ya estamos llenos de las dos primeras funciones del fin de semana, así que quieren una buena butaca para ver Siete Veces a Dios, confíen en nosotros, la van a pasar increíble. Gracias, Cuba, por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Saludos a Heiser, por favor, que le mandamos un abrazo a tu marido, por favor.